Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo Para quien desnude mi boca como tu sonrisa Me voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Hasta que me olvides 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 Cómo te atreves Cómo te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte En el valle del placer El valle del placer Mía Hoy serás mía No sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Yo no puedo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar Déjame besar El brillo de tu desnudez Déjame llegar A ese rincón que yo soñé Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Yo no puedo más de amor Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate 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 Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Mi prisionera La pasión no espera La pasión no espera Yo no puedo más El amor 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 A las ocho llorando por él ¡Mi mariachi! La Vigina tiene pena y dolor La Vigina no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Todo cambió cuando te vi Jamás imaginé que habría Un corazón fuera de mí Sintiendo lo que yo sentía Mía fue tu voz Tus labios tal vez Tu forma de ser De niña y mujer Tan solo sé que hoy te quiero Más, te quiero más de lo que quiero la vida Más, si no te tengo a ti, ¿de qué serviría? Más, si no te tengo a ti, ¿de qué serviría? La respiración Muerto el corazón Quiero decir Yo, 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 yo Iba a sentir algo así, ni que un amor tan mágico vivía. Fue tu voz, tus labios tal vez, tu forma de ser, de niña y mujer. Tan solo sé que hoy te quiero más, que quiero más de lo que quiero a la vida. Más de lo que tengo ardido que serviría. Más de que podría ya servir la respiración, muerto el corazón. Más de que podría ya servir la respiración, muerto el corazón. Desde el instante en que te vi, mi vida ya no fue la misma. Más de lo que tengo ardido que vivir la respiración, muerto el corazón. Más de lo que tengo ardido que vivir la respiración, muerto el corazón. Más de lo que tengo ardido que vivir la respiración, muerto el corazón. Más de lo que tengo ardido que vivir la respiración, muerto el corazón. Más de lo que tengo ardido que vivir la respiración, muerto el corazón. No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, déjeme Miénteme como siempre, miénteme como siempre Miénteme como siempre, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, miénteme como siempre, miénteme como siempre 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video